Oye, ya está con nosotros aquí, ya está, ya llegó el Micha. Así es, hola, hola, buenos días, ¿cómo estás? Oye, bienvenido al máximo de concierto en esa hispana, el Micha, por primera vez aquí en Tampa. Tremendo festival y tú eres el primero a empezar ese escenario que se va a encender. ¿Cómo te sientes? No, me siento súper que orgulloso y agradecido de darme la oportunidad de estar aquí y nada, vamos a encender el escenario, como usted dice, vamos a hacer lo que nosotros sabemos hacer y nada, buena música. Oye, Micha, una pregunta, ¿esto es de verdad? Más o menos. Oye, llegué con tremendo bling. Vienes para allá, brother. Qué bárbaro. Oye. Está tan alto como el bling que trae, qué bárbaro. Oye, tú grabaste una canción con Gimbertito Santa Rosa, ¿verdad? Sí. Vamos a decir, ¿verdad que tú sabes sumar y restar y multiplicar y dividir? Vamos. Ok, cuatro por dos. No, no, no. No, 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 no. El truco es 20 más 2. Son 22. 80 más 4. 84. Ay, es que el hombre es un bebé. Es que sí sabe. Es que sí sabe. Soy fanático de esa canción. Cuéntanos. ¿Por qué el Micha? El Micha me lo pusieron a mí en el barrio, en un barrio en Cuba que se llama Reparto Eléctrico. Que yo empecé improvisando en las calles, improvisando en las esquinas. Y la misma, los mismos vecinos y la gente del barrio fueron los que me pusieron el Micha de cariño, ¿entiendes? Como que a los pepes le dicen Pepito, José José Hido. Y a los Arnaldo Nandito, como yo. Oye, entonces yo creo que tú, improvisando, le diga a toda la gente aquí en Facebook y a la gente que está escuchando otra vez de 92.5 Máxima, que vengan para acá para el Máxima Concierto. Oye, hoy en Tampa hay una fiesta, y ven para acá para que baile con esta. Hay un concierto bueno que hay una tonga artista, hay un mago y marabarista. Hay un festival en la 92.5 Máxima. La gente viene a bailar, no hay más nada porque la calidad es la calidad. Viene mamá, papá, también los niños. Esto es demasiado. Esto es lo malo para los piños. Ahí está el Micha en el Máxima Concierto, herencia hispana, y solamente faltas tú, Coachman Park Clearwater, 92.5 Máxima, con este gran festival. Arranca para acá. Ya.